Por el paro nacional y el aumento de los casos de COVID-19 en Arauca, se suspendió la Asamblea Departamental del Partido de la U para elegir el directorio departamental. El próximo 5 de junio del presente año se realizará este acto. El coordinador del Partido de la U en el Departamento de Arauca confirmó que la Asamblea Departamental que se tenía previsto a realizar el sábado 22 de mayo del presente año fue suspendida. Se realizará el próximo 5 de junio de este año. Hemos suspendido la Asamblea Departamental que está programada para mañana 22 de mayo y que tenía como objetivo la elección del directorio departamental del Partido de la U. Y la suspensión es a causa de, por supuesto, los problemas de la pandemia y por los problemas de orden público que están golpeando tanto al departamento de Arauca. Suspendemos la elección, pero la convocamos de una vez para el próximo sábado 5 de junio, donde nuevamente nos reuniremos en la capital de Arauca, todos los militantes que por derecho propio y por estatutos podemos participar en la elección del directorio departamental de la U, que estará integrado por 11 miembros como lo indican los estatutos. Según Albeiro Banegas, coordinador del Partido de la U en Arauca, con esta Asamblea es con miras a las elecciones del Congreso de la República. Hemos reestructurado los directorios en todos los municipios del departamento de Arauca, se han elegido ya seis directorios nuevos y con base en esa elección elegimos el directorio departamental. ¿Con qué propósito? Me pregunta usted, amigo Carlos Pérez. Con el objetivo de, pues por supuesto, asistir a las elecciones del 13 de marzo con candidatos a la Cámara de Representantes, es decir, con una lista que lleve tres candidatos a la Cámara de Representantes con el objeto de buscar ganar la curula a la Cámara. Y apoyar, por supuesto, candidatos al Senado de la República. Pero también tenemos el objetivo de, teniendo un partido de la U organizado fuerte, cohesionado, presentar candidatos a la gobernación de Arauca en las próximas elecciones regionales, presentar candidatos a las siete alcaldías del departamento y a la Asamblea Departamental y a los consejos municipales y ediles. En fin, el objetivo es que el partido de la U tenga más credenciales, que significa más poder político, que a su vez conduce a que podamos trabajar más por el desarrollo económico y social y ayudarle más a la gente del departamento. El líder político manifestó que el Senador de la República, José David Name, por derecho propio puede asistir a la Asamblea Departamental en Arauca. El Senador José David Name sacó la más alta votación en el departamento de Arauca y es un reconocimiento que hay que hacerle. Está muy bien que lo hayan apoyado. El Senador José David Name, por derecho propio, puede asistir a la Asamblea Departamental en la que se elegirá el directorio. Luego, es bienvenido y es buena su presencia para fortalecer aún más las tareas que podemos desarrollar en favor de Arauca, que fundamentalmente están en que seamos capaces de traer más recursos a Arauca para hacer más obras. Por eso es importante que el Senador esté presente en la elección del directorio departamental. La Asamblea Departamental del Partido de la U quedó para el próximo 5 de junio, donde participarán los siete municipios de esta región del país.